Hola, hola, ¿qué tal amigos de Manizales al Desnudo? Como siempre es un placer estarlo saludando, recuerden que les habla Santiago González y esta semana Manizales al Desnudo, como medio de comunicación alternativo, independiente y comprometido con lo social, decidió brindarle los micrófonos a los diferentes pre y candidatos que están aspirando a diferentes cargos públicos en nuestro departamento. Y aquí les queremos compartir las siguientes imágenes, en este caso vamos a empezar con algunos candidatos del Partido Conservador que aspiran a alcaldías y consejos de algunos municipios cercanos a nuestro departamento. ¿Se siente usted con garantías de que el directorio departamental le tenga alguna preferencia sobre usted, teniendo en cuenta que hay un candidato que es hermano del presidente del directorio nacional? A ver, yo espero que el Partido Conservador y los conservadores nos comportemos como debe ser, de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a las normas. El primer escenario en que nos tenemos que desenvolver es en el directorio municipal que está en proceso de constitución. El segundo escenario, el directorio departamental y por último, el directorio nacional. Entonces, espero que se cumplan los estatutos y que siguiendo lo que ellos establecen, así proceda el partido. Más que querer, es porque el querer de los manzanareños ha sido de que nuevamente ponga mi nombre a consideración y eso me ha motivado a querer nuevamente aspirar a la alcaldía de las manzanareños. Los candidatos a la asamblea lo que hacemos realmente es interpretar la propuesta de los candidatos a la gobernación que finalmente van a ser discutidos y debatidos al interior de la asamblea porque recordemos que nosotros como diputados somos la junta directiva del departamento o del gobernador y será allí en el recinto de la asamblea donde con las herramientas de la curul, del micrófono y el conocimiento haremos un plan de desarrollo elegante y que represente a todos los caldenses y que finalmente después de elegir un gobernador representemos a todos los partidos. ¿Cuántos precandidatos del partido conservador en este momento hay en su municipio en Salamina? Bueno, no tengo conocimiento tengo entendido que están abiertas las inscripciones e invitamos a todas las personas de nuestro municipio para que se inscriban no solo a las alcaldías sino a los consejos y a las juntas de acción. Es importante tener en cuenta que tenemos que aprovechar los medios cada vez más darnos cuenta que el partido conservador en nuestro departamento está creciendo y que la unión hace la fuerza. Lástima pues que es un Logan que utiliza muchos pero la verdad en este momento el partido conservador está creciendo y va a ser uno de los más representativos en nuestro departamento. En esta parte del partido conservador tenemos a la parte juvenil en este caso hablamos del expersonero de la ciudad de Manizales Diego Tavares. Manizales es la ciudad que nos inspira la que nos motiva la que nos produce orgullo y nos inspira a trabajar. La ciudad necesita que le volvamos todo lo bueno que nos ha dado necesita que volvamos a confiar en nuestros líderes y sentirnos orgullosos de nuestras instituciones. familia ante el temor de la realidad de la crisis que padecemos no quería que me vincularan a estos procesos pero una vez les hicimos creer en nuestras convicciones en la firmeza de nuestros sueños nos pidieron algo muy importante no traicionar la confianza de las personas que creen en nosotros. Bueno ahí tenemos a los tradicionales pero ahora les quiero compartir a Luis Carlos Velázquez quiero que conozcan un poco a este personaje. Hola soy Luis Carlos Velázquez precandidato a la gobernación de Caldas hoy iniciamos un maravilloso proceso el de la recolección de firmas las firmas nos permitirán conocernos saber quién es Luis Carlos qué piensa Luis Carlos qué queremos hacer por el departamento también conocer cuáles son sus necesidades Luis Carlos quiere ir a cada uno de sus barrios a cada una de sus cuadras conocer qué los aqueja y cómo podemos trabajar juntos soy Luis Carlos Velázquez y lo invito a que firme por nosotros firme por Caldas cada firma es un ladrillo con el cual construiremos un mejor futuro para Caldas Bueno y continuamos aquí en Manizales al desnudo presentándoles esas caras que se van a encargar de representarnos sea en el consejo en asambleas o en el cargo más importante que tiene una ciudad en este caso es la alcaldía Bueno y ahora pasamos a un personaje que de pronto ustedes ya han visto por ahí rondando algunas calles de la ciudad de Manizales creo creo una iniciativa que surge por parte de John Alfredo González y también algunos jóvenes colectivos de nuestra ciudad y en este caso John Alfredo intenta también llegar a la alcaldía de la ciudad de Manizales pero vamos a conocer un poco sobre quién es John Alfredo Hola soy John Alfredo González Gallo Manizaleño publicista comerciante emprendedor de 35 años casado y con un hijo de 2 años soy el precandidato a la alcaldía por el colectivo independiente creo me apasiona la cultura el arte el deporte y el emprendimiento juntos podemos hacer historia nos pusimos la 10 para recoger las firmas y darlo todo por la ciudad que queremos un abrazo grande para todos bueno amigos y continuamos con la parte alternativa creo también hace parte de esa parte alternativa pero les voy a mostrar los más marcados en nuestra ciudad y comenzamos por la parte del polo tenemos a Dario Arenas y Alexander Álvarez Giraldo en Manizales los corruptos tienen motivos para estar asustados y el motivo para estar asustados es por usted y por todos los ciudadanos que en los últimos años han dado señales de cambio social y político los políticos tradicionales están ocupados haciendo alianzas para repartirse como fortines burocráticos la alcaldía de Manizales y la gobernación de Caldas como si esta todavía fuera la ciudad que durante años explotó el barco yepismo al igual que lo quieren seguir haciendo sus herederos Hola en esta semana de reflexión hemos estado trabajando conjuntamente en la definición de los ejes ciudadanos programáticos que vamos a proponer a la ciudadanía para que nos acompañe en las próximas elecciones vamos muy adelante vamos muy bien y estaremos comunicando nuestros resultados muy próximamente esta semana de pascua vamos a continuar también con los diálogos ciudadanos que es el espacio en el cual nos reunimos con la gente en sus casas en sus salas para hacer un diagnóstico de la ciudad para saber qué les gusta y qué no les gusta y también para tener allí elementos para incluir dentro de nuestra propuesta de ciudad y vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio ciudadano que son estas especies de audiencias con personas conocedoras de los diferentes aspectos de la ciudad de la misma manera vamos a estar en algunos espacios que organizaciones de la ciudad han convocado para discutir temas de coyuntura y estructurales también para el desarrollo de la ciudad como son educación o movilidad en los que participaremos los tres como precandidatos que somos pero también integrados porque los tres somos Eje Ciudadanos Cabe resaltar que Darío Arenas el profe Acevedo y Daniel Felipe Betancourt hacen parte del Eje Ciudadano esto es una iniciativa que entre estos tres personajes entre estos tres líderes intentan poder sumar más votos sumar más fuerza y así poderse quedar con el cargo más importante de la ciudad de Manizales bueno ahora continuamos con Los Verdes y en esta ocasión tenemos por la parte de las mujeres a Adriana ¿Sabe usted quién fue doña Carola Correa? Las mujeres somos ciudadanas desde 1954 cuando la esposa del general Rojas Pinilla se le dio por primera vez la ciudadanía con el número 20 millones 1 recuerde Manizaleño inscriba su cédula antes del 27 de agosto para que pueda votar en el sitio de su preferencia y por la parte de los caballeros tenemos a Julián el politólogo Hola soy Julián el politólogo y quiero enviarle un saludo muy especial a todos los profesores su labor es fundamental para transformar este país yo soy profesor de ciencia política y educar para la política es fundamental y es una tarea de todos porque la política está en todas las acciones del ser humano y por supuesto en un aula de clase hoy tenemos que salir en la defensa de la enseñanza de la política y de la libertad de cátedra aunque me encantaría mencionar y decir que también tienen un aval como partido político Colombia Humana lastimosamente no es así y en este caso queda así como como en la cuerda Luz Estela Velásquez que es esta mujer que se encarga de representar también esta parte alternativa Luz Estela está a la espera de que estos otros alternativos la convoquen para poder hacer una fuerza más poderosa en nuestro departamento y sobre todo en la ciudad y así poderse quedar con la alcaldía de la ciudad de Manizales consejos y posiblemente la asamblea departamental bueno amigos de Manizales al desnudo yo sé que en esta primera entrega se me van a escapar varios nombres varias caras que de pronto ya ustedes han visto por ahí sonar en nuestra ciudad pero en una segunda entrega vamos a estar compartiéndoles estos personajes y también realizamos la invitación a todos esos candidatos y las personas que nos escuchan los micrófonos de Manizales al desnudo están abiertos para todos los ciudadanos por supuesto que tengan algo importante que decir y lo más importante que tengan algo que aportarle a nuestra ciudad y a nuestro departamento bueno amigos y también le recordamos que Manizales al desnudo está comprometido con la parte animalista y este programa también es gracias a la fundación Mascotas Colombia así que si usted como dueño todavía no tiene una veterinario no tiene una fundación aliada pues lo invitamos a que se inscriba con la fundación Mascotas Colombia averigüe ahí le van a dar toda una asesoría personalizada y lo más importante va a poder disfrutar de todos los obsequios o de todos los descuentos que tienen los aliados en los distintos puntos de la ciudad de Manizales y también del país ya saben fundación Mascotas Colombia aquí les compartimos el número y ya saben sigan muy sintonizados con nosotros aquí en Manizales al desnudo el programa que es tendencia en la web chao chao